Soy tirador Chaparrita de mi vida, por favor ando pelando Soy tirador Vuelvense con el tirador Soy tirador Y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida Eres mi único consuelo Y a las aves les tiro en el suelo Y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, por favor ando pelando Y a las aves les tiro en el suelo Y a las aves les tiro en el suelo Y a las aves les tiro en el suelo Y a las aves les tiro en el suelo Y a las aves les tiro en el suelo Barco de mi vida, por favor imagina en el suelo